Final Fantasy 9 Bueno vi que uno de ellos pues estaba equivocado En el capítulo anterior os comenté que este bicho Si lo matamos con Daga Este es un Catoblepas creo Bueno si lo matamos con Daga más adelante cuando tengamos a Daga Evidentemente pues no estaba en un trofeo Pero no, revisando los trofeos es más Voy a mostrarlo para que lo veáis Que el enemigo que hay que matar con Daga Es un Végimo Y el Végimo pues sale más adelante A ver lo he visto por aquí abajo, vamos a ver Vamos a ver si lo veo Vamos a ver, está por aquí abajo Aquí está, fijaros La Dama Dragón Nos dice por haber derrotado a un Végimo En la armería de treno con Daga Con lo cual este no es el que está aquí abajo Vale, a este podemos matarlo ahora Si queremos con Gitán o con Bueno estamos con Gitán solo Si, bueno pues Vamos a matarlos con Gitán chicos Ya que no pueden como ya sabéis participar dos personajes Pues lo matamos con Gitán y ya está Equipamos con Este arma, truco de caco Aliento de ángel, vale Vamos a meterle mata bestias Para quitarle más Y listo Vamos allá A ver No es un enemigo realmente muy difícil Es bastante sencillo Aunque quizás convendría equiparse con De antipiedra Pero bueno No sé si ni siquiera está prendida Pero bueno, a ver Si logramos matarlo Vamos allá chicos Este es Vale Letal A ver Con cuidado dicho Con cuidado Vale Dos golpes Bueno Quizás tres ¿no? Porque si no contamos con el letal Que hemos hecho pues Serían tres golpes Pero bueno Ya veis que es Bastante sencillo Me has dejado pasmada Toma tu premio Pues claro ¿Qué me das? 15.000 Giles Vale Perfecto Bueno pues Sigamos chicos Ahora si Cuando estemos más adelante pues Vendremos con Daga Mataremos a Bejimo Que si así es difícil Es bastante difícil Con Daga seguramente pues Tendremos que tener un nivel bastante alto Pero en fin Matarle evidentemente se puede matar Pero bueno A ver Hola tío Me quiero escribir ¿Cómo hago para jugar? Si vale Esto ya lo sé yo Es el El tutorial básico A ver Ah vale O sea me tengo que escribir aquí Hola majo A ver Quiero escribirme Si logras dos victorias Puedes desafiar al campeón Si le ganas al campeón Recibirás un valioso premio ¿Quién es el campeón? Se puede saber Alguien que juega muy bien muchacho Obviamente Por eso es el campeón ¿De verdad? Ya lo creo que sí Dímelo ya ¿Quién es? Que intriga Verás ¿Qué? ¿Una chica joven Con traje de marinero? Vaya Con traje de marinero Ostias Venga Jitani está muy convencido ¿No? Vamos a entrar A ver Se supone que son tres rondas Chicos Si perdemos La primera y la segunda No pasa nada Pero si perdemos la tercera Pues sí pasa ¿Vale? El juego sigue Es decir Podemos seguir avanzando Pero Si ganamos esa ronda La última Pues nos da un objeto ¿Vale? Que es bastante útil En esta parte del juego Que era Un anillo de vida Si no me equivoco Un accesorio ¿Vale? Que nos estaba Por cierto Una habilidad De las mejores Del juego ¿No? Que era conjuro Si lo ganamos Pues bien Y si no pues Veremos a ver Si no nos toca Cargar A ver Vamos a ver ¿Qué cartas podemos poner? Hay bastantes ¿Eh? Hemos ampliado Bastante El registro De cartas Tío Joder Que guay Vale Aquí me faltan Flechas Tío En las cartas Me faltan flechas Si va Casa maldita Tantarian Tomberi Vale A ver Hay competición Con estas cartas Aunque no haya Muchas flechas Pero Joder Venga Un perfecto Venga A ver si hacemos Un perfecto Chicos Vamos allá Ey ey Perfecto mis cojones Igual nos gana y todo Nos ha ganado Tío Nos ha ganado Hostia La carta de Shiba Joder Vale A ver un momento Vamos a ver No sé si cargar ahora Realmente la partida ¿No? Porque Hemos perdido una carta Bastante Valiosa La carta de Shiba No sé si se puede conseguir otra vez Supongo que sí Pero bueno Joder Pues Va a estar jodida la cosa Ganarle A este Y eso que es la primera ronda Me cago en todo Tío A ver Venga Mi carta Sácamela Tío La carta de Shiba Vale Esto está hecho Venga A ver Vale ¿Qué carta cogemos? A ver Vamos a coger Esta está claro Tiene muchas flechas Tío 1M10 1P10 Con menos flechas Y esta igual 1P02 Con menos flechas Sí cogemos esta Venga La carta de Oruga A ver Segunda fase ¿Quién es? Venga Que me lo como Enhorabuena Cuando estés listo Para la segunda ronda Entra y empezará Vale Un momento Espérate Secuencia Ya es en tiempo actual Vamos a ver Nos sale Pelocho A ver ¿Qué cuentas? Pelocho Y Freija Uy Estos dos se llevan mal Se llevan bastante mal Estabais aquí Pelocho ¿Qué milagro? Veros aquí Melancólico Contemplando el agua ¿Os sentís bien? Pensaba que eras Una mujer más callada ¿De quién? Freija ¿Se puede saber? ¿De gitán? Dice que un tal King Dueño de esta mansión Es realidad Kuha Hostia tío King ¿De qué me suena a mí Ese nombre King? Hostia tío Qué misterio Sí, pero Es cierto Lo que dice Freija El subastador Creo que conocía Bastante bien a Kuha Porque hubo una secuencia No sé si fue hace Un par de capítulos Hace diez capítulos Si no me equivoco Justo Bueno, concretamente Cuando venimos aquí A entreno Y vimos a Kuha La primera vez Sí, pero En fin Me interesa Habla Vale Y se corta Joder Bueno A ver Segunda ronda Rival Cartona Bisop Vale Pues Vamos allá La carta de Shiba No soy yo, eh Si vamos a poder recuperarla Chicos Imagino que sí, ¿no? Pero Nunca se sabe A ver Saca él Perfecto Gracias Tío Sácame la carta de Shiba Quiero la carta de Shiba Nah Imposible No la suelta, tío Joder Hostia Nos va ganando Nos va ganando Vale Dos ocho Joder Si me descuido Le hago un perfecto, tío Bueno A ver ¿Cuál carta cogemos? Esta Confio mágico O verminio A ver Tenemos esta Una Tenemos de esta Dos Y esta Una Vamos a coger Verminio Venga Vale A ver Ahora viene lo importante, ¿no? De hecho El tipo este Lo dice, me parece Sí Cuidados Que si pierdes Deberás empezar de nuevo No, espérate un momento Espérate Porque si perdemos Dice que empezamos de nuevo Del principio Pero Yo me acuerdo perfectamente Que si esta ronda No la superamos El juego sigue Es decir, avanzamos con la historia Pero No nos dan el premio, ¿no? Pero es que ahora dice que no Que empezamos Igual esto cambia, ¿no? En esta versión Hostia, tío Bueno Ahora Ahora se verá Vale Bueno Nos ha dicho que antes Trabajaba aquí este Relocho, tío Tú eres el famoso gorila Que ha contratado aquí Un gorila ¿Qué tal? No tiene pinta de gorila, ¿eh? Un pobre camorrista Dígase, gitán Muy bien, tío A ver ¿Auxilio? Que tramposo eres, gitán Que tramposo, tío Que tramposo, gitán Dios mío El halcón poderoso ¿Cómo era? Te esconde las pezuñas Bah Hay a veces que estas secuencias son Interesantes, ¿eh? Un poco largas Pero son interesantes Te ríes un poco, la verdad Sí Desde entonces Mi cabeza tiene precio Por eso cuando le dimos aquí el cartel Que ofrecían 100.000 guiles Por una cabeza Es la de este tipo, ¿no? Y ahora está diciendo ¿Por qué? Porque Se vende por 100.000 guiles Y Freija se parte la Se parte de De risa, tío ¿De qué te ríes? Es que Es tan ridículo Pues sí Bah Que te hagan Freija Déjame en paz Bueno, vale Entonces sabemos Ya Podemos comprobar Que sabemos más cosas Con Amaran Vamos, la relación con Amaran Y Yitán, ¿no? De que se conocían De antes y demás A ver Un segundo A ver No quiero cartas, tío Esas cartas que tienes Son mugre, tío No me gustan Vamos a ver Vamos a guardar Por si acaso Chicos Y si Se da la ocasión De que perdemos Pues Cargamos y ya está ¿Vale? Porque ese accesorio Que os he dicho antes Bueno, quiero sacarlo Evidentemente ¿Vale? Porque es útil Es muy útil En este momento Vale, vamos a guardar Aquí abajo Venga A ver El aspecto Ahora que vais a ver De la tal Erin No, Erin no ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? El ganador Un tío con traje De marinero ¿Verdad? Había dicho Bueno, pues El aspecto Realmente Nos va a resultar Bastante familiar Vamos a ver Porque ahora sale Si no me equivoco Vale Fijaros Quien viene por ahí Ziz El bicho Buri Todavía Su estado actual Bueno A ver Pues No soy yo No sé si este era difícil Si no me equivoco Este tipo Solamente tenía cartas De bicho Buri Todas sus cartas Las tengo cartas Eran del 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 bicho Buri ¿No? Vamos a ver si podemos Ganarle ¿Desde cuándo Soy vuestra mascota? Buri No hay otro remedio Vuestra majestad No lo soporto Soy el campeón O sea Vamos a jugar con Ziz Joder Hostia tío Si Erin La maestra Buri Vale A ver Pues Vamos a poner aquí Cartas que sean Bastante útiles Bastante potentes Carta de Oruga Y que tengan flechas Sobre todo Carta Tomberi Dantarian Andrágora Y sería cojonudo Poner ahora La carta de Siba Pero bueno A ver ¿Quién saca? Él Vale Vamos a intentar Defender Venga A ver Va Con la carta de casa Maldita No me ganas No me ganas Vale 8-0 9-0 Tío Un perfecto Hemos hecho Hostia Un puto perfecto Tío Y se supone Que este es el maestro De las cartas Joder Un puto perfecto Tío Pues hala Te quita el puesto Tío Hala Todas las cartas Para mi 5 cartas Del Bicho Buri Muy bien Hostia Vale Nos da esto Aniño de vida Por ganar El torneo Nunca imaginé Que fueras la campeona Eri Pues si Viendo como has jugado Con la paliza que te he metido Pues Yo tampoco Me lo explico Como ha podido ser esta la campeona Pero bueno Anda Mira quien está aquí Cid El Bicho Buri Insolente como siempre No te enfades Dime Que haces en treno Y como ha llegado aquí Por cierto Porque en su estado Es difícil Llegar A cualquier sitio A cualquier parte Una prueba Queríamos probar El Gildagarde 2 Eso es un barco Creo Si El barco Que puede volar Sin niebla Ajá O sea que Ha venido Con este Este trasto El Gildagarde A ver Bueno A ver Aiko Malas noticias ¿Qué pasa? He hablado con los Mouris De treno ¿Qué pasa? Con los Mouris Alexandria Ha pasado algo terrible Hostia tío A ver Esa forma de hablar No puede ser otro Que Cuja tío No puede ser otro Joder Vale Ahora no me digas Que sale otra vez Bamboo Hostia Creo que sí Mira tío Otra vez sale Puff Más problemas Tío Hostia Hey Daga No puede ser Otro caos tío Bueno Pues a ver Cómo nos las apañamos A ver Hay que dar órdenes A los soldados Chicos A ver Cómo era esto Vamos a ver Tenemos que dar órdenes Correctamente Vale Si lo hacemos bien Pues nos dan Un objeto Ahora Si fallamos No pasa nada Pero el objeto Pues no nos No nos lo dan A ver ¿Cómo era esto? A ver si me acuerdo Vamos allá A ver ¿Qué ordenas? Vamos a ordenar A recopilar información ¿A quién? A estos dos Vale Siguiente Enviar ayuda al pueblo A estos dos Siguiente opción Pedir apoyo militar Así Vamos a ver a quién De los dos era Creo que era a estos dos No A estos A estos dos Sí Viron y Lau Por último Por último Los que quedan Pues A estos A ver Se sale bien Y nos da algo A ver Excelente Majestad Vale Genial Arete este ángel Muy bien Ahora Atención Porque esta parte Es bastante Interesante Toda la parte Que va a venir ahora De la destrucción De la exandía Que ya veis Que Vamut pues Ha causado aquí Un poco el caos Entre todo esto Pues no sé Esta parte No sé Para mí es bastante Bastante buena ¿No? Por la música Que está sonando Y en sí Por el entorno ¿No? Y la parte Que sí también es cojonuda Que sí Aquí hay un montón De combates Pero bueno Con los tipos estos Los neblíneos Vale Podemos ver Por segunda vez El control de Beatrix Vamos Las estadísticas de Beatrix No sé si llegamos A verla O no sé si Realmente Podemos manejarla En la primera Ocasión Que tuvimos Pero ahora Como veis Pues sí Vale A ver No sé si Quitarle cosas Quitarle Las defensas No No Venga Lo dejamos así Como está Vale A ver Con Steiner Teníamos otro arma nueva Crea esta Sable de coral Nos da Acometida Vale Venga Pues más ataque Perfecto A ver Aquí vamos a meterle Más habilidades Como no hay tiempo Vamos a Ojear un poco El equipo A ver Rompe espíritu Anticonfusión Perfecto Habilidad más Antipar y mata zombies Vale Y aquí Vamos a meterle Vamos a ver Esto Atacar con PM Y contraataque Perfecto Que viene con genial Steiner esto Viene genial con Steiner Vamos a ver Que podemos meter Atacar con PM Vamos a meter Contraataque Me gustaría poner La verdad A ver Vale Y ya está Muy bien Perfecto Bueno Las habilidades de Beatrix Ya vimos cuáles son En su momento Tiene Habilidades de Apoyo Y de ataque Una aliada Cojonuda Ahora mismo En esta parte Pero bueno Como son muertos Estos tipos Con un simple Lazaro Pues Caen No sé ni para qué Realmente podemos Atacar con PM Con Steiner Porque aquí con Steiner Tampoco va a hacer falta Atacar Pero bueno A ver Steiner Tú no te No te muevas Esto es cosa de Beatrix A ver Magia Santa Lazaro Venga Adiós muy buenas Neblinio Bueno Es posible que Si tenéis aquí Un nivel bajo Con Steiner Pues lo subáis Bastante Porque aquí Esos tipos Dan bastante experiencia Incluso Hay veces Que salen dos 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 tipos En el mismo Encuentro Pero bueno Huelve a bestia El enemigo Se acerca de Atrix Así que Mantén la guardia Mira Viene otro Bueno Contragolpe 1200 Joder Nada Hacia abajo A ver Nos persiguen Esto es un Esto es acoso ya Esto es acoso ya Tío Joder A ver Esto es acoso ya Y No 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 A ver, ¿esto qué hacía? Los aliados atacan sucesivamente. Nos pone locura, creo. El estado locura. Que nos volvía locos al personaje. Sin poder atacar. A ver, vamos, Beatrix. Venga. Actúa con más rapidez. Eso es. Vale. Más experiencia, venga. 17 y casi 18, joder. ¡Ey! Esto no se acaba nunca. Beatrix, estamos rodeados. ¿Qué hacemos? Mira, hay más. Bestia en Munda, ha llegado tu hora. ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos No es momento de hablar De actuar, venga Hora de actuar Hay que matar a todos los que salgan, tío, que si no La que lian, aún más Puede ser mortal Joder, con piro más, tío Qué pesado eres, coño Qué pesado Sargento, aguanta, toma Contrapoción Mierda, no me da tiempo Bueno Hostia, lo bueno es que ahora no hay No hay posibilidad de Recurar En el menú Porque los últimos combates vienen seguidos A ver, creo que ya está A ver Uno más y creo que ya está Vamos a ver Sí, uno más y ya está A ver Si no Acaba mal La cosa Vamos a ver Aquí recuerdo que una vez Intenté pasármelo Estando en esta parte Me mataron, ¿no? Y me mataron precisamente por esto Por no curar Antes de acabar el combate Pero bueno, a ver Beatrix Cura a Steiner Corre, date prisa Vale Muy bien Venga, ahí enteros Ahí me gusta Muere Bestia parda Muere 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 ahí Ah, que vienen más Que no se acaba esto Que sigue todavía esto Joder Vaya acoso, tío Nos están acosando De una manera impresionante, tío Trance De la nada Ha salido un trance de Steiner Ah, sí Por las buenas Ha salido Pues mira Con Beatrix matamos a uno Y con Steiner matamos a otro Venga ¿Dónde vas, Steiner? 7500, tío ¿Qué cojones? 7500 ¿He visto bien, chicos? ¿7500 le ha quitado? Ha sido letal Pero, madre mía Qué pasada, tío Qué pasada El trance de Steiner Encima se ha juntado Con el letal Madre de mi vida, tío Qué locura Vale Bueno, parece que se ha calmado Un poco la cosa Pasamos al control de Daga Vale, a ver Lo que hemos obtenido antes Los aretes de Ángel Son solamente equipables Para las chicas No está, como veis Autorrevitalía PM más 20 Y Viento de Reis Vale Autorrevitalía Bueno, ya se sabe Que es una habilidad Bastante útil Para todas las chicas Bueno, para todos en general Pero Creo que la que La única que tenía esta habilidad Por ahora era Eiko, ¿verdad? Y ahora pues podemos tenerlas Con Daga Con Eiko Bueno, con Eiko no Con Freija Y con Kina Y con Daga Vale Y esto Ya veis Lo que no está Con Juro Manillo de vida Y puta mierda Móvil Que me está sonando Chicos Perdonad si estáis Escuchando el pitido Al móvil A ver Vale, nos da más fuerza Con los ataques de Sacro Vale Nos da Con Juro Lázaro Y resucitar Nos sube un porrón El espíritu Son cuatro puntos Creo A ver Sí, porque si quitamos esto Baja un punto, ¿verdad? Sí Son cuatro puntos Lo que sube Este anillo Vale Vamos a dejarlo aquí Sin equipar De momento Vamos a meterle este Vale El anillo de vida Yo creo que sería más aconsejable Por ahora pues Equiparlo con Titán, ¿no? A ver Vamos a quitarle aquí cosas Vamos a meterle Autorrevitalía Y autorrevitalía Me gustaría también Activarle PM más 20 A ver si es posible Si quitamos estas dos Sí, vale Perfecto Así se queda Muy bien Chicos, pues A seguir A seguir por dónde? Creo que era por aquí abajo Y ahora por aquí arriba O por aquí abajo Espérate Ah, no No Le entra ahí La paranoia A Daga Y no No puede entrar Vale Pues Por aquí A ver Daga ¿Te entra la paranoia? Sí No puede Joder ¿Por aquí? Tampoco Ah, sí Por aquí sí Vale Hay un Como veis Un único camino Por el que seguir Y ahora Las estatuas tienen poderes Tío, ¿eh? Me da miedo esto Me da miedo Me da mucho miedo Nos han cerrado el camino, tío ¿Qué cojones? Esto huele a trampa, tío Esto huele a trampa Kilómetros Vaya ¿Qué es este lugar? Es un tanto misterioso, ¿no? Aquí no hemos estado nunca ¿De dónde viene esa música? ¿Quién coño está tocando esa música, tío? Esa melodía tan... Tan extraña Tan misteriosa ¿Qué hago yo aquí? Vale, estamos en la nave, ¿no? Parece El gilagarde Bueno La ha construido un bicho buri Estamos muertos, tío Estamos muertos, ¿eh? Estamos, vamos Somos un friambre todos ¿Cómo se ocurre crear este... Este... Este trasto a un bicho buri, tío? Le faltan tornillos Le falta esto todo, vamos Vamos a salir disparados Mira, ya Bibi Se siente mal Eso es que ya algo falla Oye, Bibi Vete a descansar el camarote, anda Qué raro Qué pelocho estoy dando ánimos, tío Buena idea Gracias Venga ¿Aiko? ¿Qué ha sido eso? ¿Esa luz? Otra poseída, tío Joder ¿Qué? Mira, otra vez ¿Qué tienes, Aiko? ¿Qué pasa con Daga? ¿Qué es esa luz? Es un resplandor Uy, el barco va a estallar El barco va a explotar Maldito Zid ¿Cómo construyes esto? Siendo un bicho buri, tío ¿A quién se le ocurre? El bebé El bebé final ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Eiko! ¿Qué haces? Te vas a caer ¿Dónde vas? Pero ¿Te vas a caer? No, se ha caído, tío Brutal, buff Brutal, buff Brutal, Eiko, ¿qué haces aquí? Estaba en el barco y he escuchado tu voz Y he venido corriendo Bueno, corriendo, volando más bien Yo he sentido que estabas a mi lado Después he empezado a brillar Y de hecho están brillando las dos En plan fusión Ahora hacen aquí el movimiento de fusión Y se fusionan, ¿no os imagináis? En plan Goku Cuando un invocador vía de este modo Es porque llama a un espíritu sagrado Es hora de aceptar nuestro destino como invocadoras Pero yo no sé qué hacer No te preocupes Haz como yo te diga A ver, venga Un recital, un tutorial, a ver Mira Esto es clavado, una fusión, tío, venga Ahora pon ahí Venga, y ahora decir ¡Fusión! Madre mía, tío Míralo, tío Las palabras mágicas Venga, fusión Míralo, tío Estámero 10 minutos Míralo, tío Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Esel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío Odre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostia, eso no te lo esperabas. Cuja, eh. Buenísima, tío, esta escena. Joder, no la recordaba, sinceramente. Invencible. A ver. Espera, porque esto no se acaba. Puh, eso pinta mal, eh. Eso no me gusta. Aquí tenemos a un viejo, un viejares. No se sabe cómo se llama, no sé si lo dice ahora. Vale. Os estaréis preguntando quién coño es este, ¿no? Porque es la primera vez que la vemos y no me equivoco en todo el juego. Y nos habla ya aquí como si le conociéramos de algo, ¿no? Bueno. Vale. La cosa se queda ahí. Hemos visto al tío este la primera vez. Se llama Garland. Ahí veis. Vaya, Garland, en Gaia. Se supone que este tipo es bastante chungo para Kuja, ¿no? Porque se supone que, digamos, tiene más poder que Kuja. Pero bueno. Ya veremos más cosas porque este tipo tiene muchísima relación con el juego. Entre Kuja y Gitán. Así que ya veremos cómo veremos esa relación. Que lo que cuenta tela, ¿eh? Que lo que cuenta es bastante interesante. Pero hasta que veamos eso, hay que avanzar muchísimo, la verdad. Pero bueno. Ya por lo menos lo hemos visto. Por lo menos sabemos quién es. Ese tal Garland. Muy bien. Atención. Formen filas. Vale. Venga. A buscar a Daga. Y a Iko también, ¿no? ¿Te olvidas de Iko, Gitán? Que está con Daga, tío. Bueno. Vale. A ver. Un apunte. Chicos. ¿Os acordáis que hace bastantes capítulos? Vencimos a un tipo llamado Dantarian. Que era un libro. Un librillo que estaba aquí situado. Pues. Os dije que. En ese momento podéis saltarlo. Para luchar con él más adelante, ¿vale? Y ese momento es justamente ahora. Como veis no hay tiempo. Se puede guardar inclusive. Con lo cual ahora pues sería ideal matarlo, ¿vale? Pero bueno. Ya visteis que el combate en ese momento tampoco era tan difícil. Le matamos, si no me equivoco, solamente con Bibi. Con Piro más. Acumulando poder. Y bueno. Pues cayó fácil. Pero bueno. Con tiempo, evidentemente, la primera vez pues siempre cuesta. Pero ahora como veis. Pues las condiciones son mucho mejores. Vale. Tenemos más nivel. Más personajes. Más armas y demás. Así que ahora pues sería también una buena opción de matarlo. Si no lo habéis hecho antes. Bueno. Vale, pues. Guardamos, chicos. Guardamos y cortamos aquí. Y ya seguiremos en el siguiente capítulo. Siguiente gameplay. Capítulo 39, si no me equivoco. El que haremos. Así que nada. Espero que el capítulo pues os haya gustado. Como siempre gracias a los que me seguís, chicos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.